A ver, a ver, a ver, así me sube con la mano, ¿cómo hace con la mano? Así, así, ¿cómo hace? A ver, a ver, con la mano. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no, tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¿Qué? ¿Qué es la tía mami? ¡Ay, dítele a la tía mami, está loquita a la tía mami! ¡Ay, dítele a la tía mami!